Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver token interesante dentro de los tokens de inteligencia artificial generativa ADEX, ADX. Aquí tenemos 25 millones de capitalización, 95% de circulación. Perfecto. Son 150 millones de tokens y hay 142,5% en circulación. Con lo cual está dentro de los que nos gustan. Vale. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Vale. Esto, el contrato, aquí estarían... El contrato pone 198, ¿vale? O sea que esto no está actualizado. Con lo cual, entonces, la capitalización serían 34 millones de dólares, ¿vale? Aquí estarían los holders. Estos serían los que hay aquí... Bueno, aquí hay un montón. O sea, los primeros... Es que realmente... Fijaos, en la primera página prácticamente está todo. Ok. O sea, son 200 millones de tokens. 34 millones de capitalización. Vale. Este es el... La web, ADEX Network. Ve más allá de la web 3. Vale. Es para entrar de la web 2 a la web 3. Pues ya está. Impresiones. Impresiones. Publicistas. Campañas. La plataforma. Vale. Tienes bajas fees. Acceso a la audiencia. Depósitos en establecoins. Transparente y efectivo. A ver, este ZK. Conocimiento cero. Tokens. Vale. El token. El stacking. Vamos a ver aquí. Productos. El web 3. El... Y el ZK. Bueno, pues no está mal. Vale. Este tenía que actualizarlo. Verso 199. Vale. El paper. Está en la cadena de bloques de Ethereum. De Binance y de Polygon. O sea, que bien. Este es el gráfico, ¿vale? El gráfico de capitalización. Llegó a estar a los 199. O sea, llegó a estar un por 8. ¿Dónde está ahora? Más o menos. Por 8. De máxima capitalización. La mínima capitalización ha llegado a ser por 5. Y aquí estaría por 20.17. ¿Vale? Entonces, más o menos se parece el precio al gráfico. Está bien. El precio al gráfico. Bueno. Tiene... Quiere decir que a lo largo del tiempo ha estado desenvolviéndose todo. Y prácticamente ya está todo desenvuelto. Bien. Vamos a ver qué objetivos tenemos. Objetivo primero. Llegar. Vamos a ver aquí. Objetivo primero. Llegar a la zona de los 0... O sea, duplicar de precio. 0.30 aproximadamente. Esta zona. 0.30. Vale. Perfecto. 0.40. 0.60. Y el objetivo es volver a máximos. ¿Vale? El objetivo es volver a máximos previos a la caída. Que sería el 1.80. O sea, un por 10 es el objetivo. Estaría volver aquí aproximadamente. Y luego el siguiente nivel sería ir a 3. 3 y algo. Sería un por 10 a por 15. Esta inteligencia artificial. Y no le daríamos mucho más. O sea, un por 10 seríamos hablando... Si nos vamos a la diluida. 340 millones. Y por 15 nos iríamos a los... A los 500 millones aproximadamente. Estos serían un poco los objetivos que nosotros le ponen. ¿Vale? Por 10 a por 15. Esta inteligencia artificial genera... Esta inteligencia artificial generativa... Plataformas de anuncios en la web 3. ¿Vale? Ya está. Sin muchas más pretensiones. Pues está en el puesto 672. Pues como no tenemos mucha pretensión... La idea es llevarlo a un por 10 a un por 15. Porque bueno, nos gusta que esté prácticamente todo en mercado. Así que nada. Aquí dejamos... ADEX. ADX. ADX. Y nada. Como decimos siempre... Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. ¿Vale? Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.